El monstruoso y mortal huracán Michael, como lo han calificado las autoridades, avanza rápidamente ya como categoría 3 hacia la costa norte de Florida, donde se espera llegue mañana miércoles. Cualquier parte de la zona aquí indicada en rojo es la zona que está abajo de aviso de huracanes. Estas son las zonas que podrían experimentar los vientos huracanados y también la mareada citónica severa. Cerca de 3.7 millones de personas están bajo advertencia de huracán en las áreas de Panhandra y Big Vent, lo mismo que en el suroeste de Alabama y el sur de Georgia. Son más de 100 los condados en alerta porque en algunas áreas podría ser mortal. Michael amenaza contraer vientos de 120 millas por hora y lluvias destructivas en las zonas costeras y marejadas con hasta 12 pies de inundaciones. Por ello que las autoridades decretaron la evacuación obligatoria para los residentes en las islas de La Barrera, casas móviles y áreas costeras en los condados de Wolfe, Guadula y Bay. Al menos 32 refugios que siguen creciendo fueron dispuestos por el gobernador Reed Scott para albergar a más de 2.000 personas. Por su parte, el presidente Donald Trump también decretó la emergencia. Además de los fuertes vientos y de las lluvias que podrían acumular hasta 30 centímetros de agua, Michael podría provocar tornados en el noroeste y norte de Florida, así como en el sur de Georgia, donde su gobernador ha declarado la emergencia en 92 de sus condados. En Florida, María José Martínez, Cierra Edición.